Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis chicos y chicas menores, que feliz me siento de estar otro día más con todos ustedes y compartir estos minutitos juntos y así aprender con nuestro amigo Jesús otra nueva aventura, que tengan un martes súper genial. Como cada mañana les saluda su amiga linda, para hoy 28 de marzo el versículo dice así, te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Y la historia se titula, que nada te deje de piedra. Quiero hablarte de una cosa increíble de la naturaleza, acabo de verla en un vídeo que ha revolucionado las redes sociales, es la imagen de un pez que está duro como una piedra, porque ha sido congelado en un congelador como el que tienes en casa. Así aparece en la imagen, tieso como un trozo de piedra, duro y muerto, eso parece, pero no, cuando lo ponen en agua caliente revive y vuelve a nadar como si nada hubiera pasado. ¿No lo crees? No me extraña, yo tampoco lo creía cuando me lo contaron, pero lo comprobé por mí misma. El vídeo solo dura 2 minutos y se puede ver, por ejemplo, en esta página, Si ves el vídeo, te darás cuenta de que después de haber sido congelado, el pez no vuelve a revivir inmediatamente, una vez que lo colocan en agua caliente, sino que tarda un poco en recuperarse y volver a nadar, ¡pero lo hace! Cuando creerías que estaba muerto, resulta que no lo está y que el calor lo vuelve a su alegría y jugueteo habituales. Déjame decirte que este pececito se parece mucho a nosotros, hay algo que a todos nos deja de piedra, rígidos como una roca, fríos como un pez congelado, ese algo es la crítica. Cuando alguien nos critica duramente o nos insulta o dice algo de nosotros que no nos gusta y es injusto, lo sentimos como que nos echan un jarro de agua fría encima. Nos quedamos de piedra, dolidos y eso condiciona todo lo que hacemos, porque no queremos que nos vuelvan a criticar. Nos duele tanto que durante un tiempo tenemos miedo de volver a hacer algo, porque no queremos que nos vuelvan a hacer daño con otra crítica feroz. Pero sabes, cuando Jesús es tu mejor amigo, las críticas de los demás no tienen por qué paralizarte. Puedes estar convencido de que Jesús reavivará tu autoestima y tu ilusión, para que vuelvas a ser tú mismo a pesar de que otros te critiquen. Amiguito y amiguita, no permitas que nada te deje de piedra. Tú solo confía en Jesús, Él es quien te da vida e ilusión, y eso nadie puede robártelo. Y en nuestro rincón de saluditos, feliz cumpleaños a mi amiguito José Enrique Vaquero Cataño, que hoy cumple 12 años. Él vive en Cartagena, Colombia, y lo saludan sus padres y su hermanito, quienes lo aman mucho, al igual lo saluda su prima Dina. ¡Felicidades campeón! Yo me despido de todos ustedes, mis preciosos y preciosas. Abrazo totototes de oso, y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!